Eso, lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna, nunca lo contó Porque duele mucho soportar la pena y perder tu amor Si ya no me quieres, al menos lo mientas Ni monges tu vida Es mejor que dejes, siempre te dices buenas Sobre mis heridas Y pensar que tuve, lanzar de otros labios Y los desprecie Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Si ya no me quieres Al menos lo mientas Ni monges tu vida Es mejor que dejes, siempre te dices buenas Sobre mis heridas Sobre mis heridas Y pensar que tuve, lanzar de otros labios Y así los desprecie Pero no me quejo Fue maravilloso Fue maravilloso Lo que te robé Fue maravilloso Fue maravilloso Fue maravilloso